Profesor Mosquera, Sporting Cristal es un plantel que tiene más del 40% de sus jugadores sin experiencia en Copa Libertadores. Después de lo visto hoy, donde errores puntuales costaron los goles, ¿considera que la falta de experiencia de sus dirigidos pueda influir a lo largo del torneo en busca de clasificar a octavos de final? Primero quiero felicitar a Sao Pablo, que hizo un buen partido. Gracias, amigo Tamayo. Bueno, nosotros no nos vamos a escudar en la edad de los jugadores para un resultado, ¿no? Yo creo que, yo pienso y siento diferente a él, yo pienso que hicimos un muy buen partido. De tres goles es demasiado para lo que corrimos y lo que jugamos. Que en un momento, en varios momentos del partido equiparamos el juego, pero el marcador dijo otra cosa. No tuvimos la capacidad de ajustar el marcador a nuestro juego. Yo creo que hicimos un buen partido, puede sonar raro por los tres goles, pero con un equipo brasileño, tú te equivocas dos veces cuando íbamos uno a cero y te vacunan, ¿no? O sea, ellos son muy eficaces. Pero en juego, yo creo que no se notó un tema de edad ni de falta de experiencia. Así que creo que ganó bien, pero es demasiado marcador para lo que jugamos. Pregunta Enrique de la Rosa de ESPN. Profesor Mosquera, ¿cree usted que el resultado abultado refleja la diferencia del juego? Este, gracias Enrique. Acabo de decir, ¿no? Que yo creo que es demasiado castigo tres goles para un equipo como nosotros que tuvo dos muy claras de gol y esa fue la diferencia, que tuvimos dos muy claras y no la metimos y fallamos dos pelotas en salida y nos hicieron dos goles. Esa es la diferencia. Después, a mí me gustó el equipo, jugamos, corrimos. Creo que estuvimos a la altura, competimos y es importante competir. Así que yo le auguro a este equipo que vamos a dar que hablar pronto, ¿no? Por la manera como hemos jugado con un equipo tan duro, tan difícil como es Sao Paulo, de tanta experiencia, de tanto nivel jerárquico y tanta individualidad importante, ¿no? Pregunta Anderson López de Radio Ovación de Perú. Profesor Mosquera, ¿por qué perdió hoy Sporting Cristal? ¿En qué fallaron como equipo? Gracias Anderson. Ya está contestada, ¿no? Con las dos respuestas que he dado. Nosotros creo que estuvimos a la altura del juego. Pero nunca a la altura del marcador. El marcador siempre dijo otra cosa de lo que pasaba en el campo. Y bueno, tendremos que trabajar muchísimo para ajustar lo que jugamos al marcador. No tener errores y hacer los goles cuando tenemos que hacerlo. Pregunta Sandro Bazán, del diario Líbero. Buenas noches. ¿Siente que el amplio resultado no refleja en lo que significa la posesión que ustedes tuvieron en gran parte del juego? Gracias, Sandro. No sé cuántos equipos jugarán de igual a igual o intentarán hacerlo como tratamos nosotros de hacer ahora con Sao Pablo, ¿no? Por el recorrido que tiene. Es un equipo que ha jugado 19 partidos. Nosotros tenemos cuatro partidos en el campeonato. Eso es todo lo que tenemos. Influye. Pero a pesar de eso, creo que hicimos un buen partido. El que lee el resultado puede pensar que nos pasaron por arriba y yo no siento eso. Si lo sintiera, lo diría y lo aceptaría. Hicimos un buen partido, pero como te dije o les dije, no estuvimos claros en la definición. Y en salida no puedes perder dos pelotas con un equipo brasilero que tiene mucha velocidad y precisión. Pregunta Edward Alba, de Gol Perú, de Medio Peruano. Profesor, ¿es un resultado que se puede tomar como castigo? ¿Cree usted al margen de dos penales no sancionados a favor, tomando en cuenta que Cristal no empieza mal el inicio de cada tiempo? No, yo no creo en los castigos, ¿no? Me hace una pregunta rara porque primero dice que no nos cobraron dos penales, que yo no he hablado de eso, pero sí los he visto y hicieron penales. Y demasiado castigo para nosotros el resultado. Sí, puede ser. Yo creo que estoy de acuerdo. Fue demasiado castigo para un equipo que siempre jugó e intentó, que tuvo posesión, que tuvo personalidad con un equipo que no todos se atreven a jugar, ¿no? Así que, bueno, el trabajo que viene es ajustar el juego a no tener problemas en salida, mejor definición y ajustar lo que jugamos al resultado. Hoy día no fue, estamos comenzando y vamos a seguir trabajando e intentando.